¿Qué bueno es Jesucristo con quien le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, él me quiso rescatar ¿Qué bueno es Jesucristo? Nunca se me olvidará Cuando yo le había ofendido, él no vio mi liquidar Se mostró muy bien conmigo, perdonando mi maldad Maestro, oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste navegando como el barco en la marea Maestro Oh maestro 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 Mi vida ya era perdida El enemigo me hirió Pero el buen samaritano Transitando me encontró Extendió su santa mano Y hoy se rina, se vendó Solo te pido, maestro Que me aumentes más la fe Para seguir avanzando Y animando al que no cree Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar la fe Maestro Oh, maestro Maestro de Galilea Tú me viste navegando Por el barco en la marea Maestro Oh, maestro Maestro De Nazaret No te olvides De los tuyos No lo dejes creer No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.